Música Habito entre los límites del bien y el mal Camino entre los bosques y la gran ciudad Ideas que me evitan quieren gobernar Que otras son sembrar por la libertad Habito entre los límites del bien y el mal Camino entre los bosques y la gran ciudad Observo con los ojos de mi infancia A ver si reconecto con mi esencia Y ahora Porque tengo el poder de traer el amor A este mundo que vuelvo a crecer Ya es hora A las fuerzas que me hacen De centros y extensos Luziendo con todo mi ser ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.